Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 2. Espero se encuentren muy bien. Yo me siento muy contenta de poder compartir con ustedes estos minutos. Soy la profesora Ivonne Cristina Falcón Galindo y voy a ser su guía para aprender juntos. Aprovecho para recomendarles que a sus hábitos de estudio suben buenos hábitos de higiene y alimentación y que dentro de lo posible procuren realizar actividad física diariamente. Recuerden que la salud como el conocimiento es una tarea en la que colaboramos todos. Esta nueva forma híbrida de estudiar y adquirir conocimientos nos ha permitido aprender de nuevas maneras y enfrentar retos de enseñanza y aprendizaje, tanto ustedes como a nosotros, sus profesores. Sabemos que no siempre es fácil, pero siéntanse orgullosos y orgullosas de todo lo que están aprendiendo. Recuerden que los seres humanos somos de naturaleza resiliente y somos capaces de enfrentar cualquier reto con nuevas habilidades y saberes. Esta sesión lleva por título Había una vez en algún lugar y trabajaremos juntos el aprendizaje esperado Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. En específico nos centraremos en desarrollar espacios y ambientes en la trama en un cuento. Todos podemos crear y contar historias y en esta sesión aprenderemos a identificar los elementos necesarios para la creación de un cuento. Específicamente estudiaremos los tipos de espacios denominados también ambientes y la manera como se desarrollan estos espacios o ambientes en los diversos subgéneros. Y esto lo haremos convirtiéndonos por un rato en los escritores y cuentistas que todos podemos ser. Como escritores debemos identificar los subgéneros para la creación de un cuento propio. Para ello, por favor tengan a la mano sus anotaciones y sigan la guía para ir creando su propio cuento. Durante esta sesión necesitaremos los siguientes materiales, bolígrafo o lápiz, su cuaderno, su libro de texto de lengua materna. Les sugiero que registren en su cuaderno todas las dudas o inquietudes que les surjan durante el trabajo de esta sesión para que las resuervan junto con su maestra o maestro o consultando su libro de texto. Ellos son de los mejores aliados que pueden tener en este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¡Comenzamos! Para iniciar, les pido que veamos juntos las siguientes imágenes. Ambas presentan paisajes, pero el lugar, el tiempo y las sensaciones que transmiten son diferentes en cada una. El primer paisaje refleja un lago, quizás en la mañana o en la tarde. Por las tonalidades y el cielo despejado, podríamos decir que hace calor y la tranquilidad del agua invita a relajarse. Por el contrario, el segundo paisaje presenta un árbol casi sin hojas en medio de un terreno despoblado. El cielo está nublado y es posible que haga frío. Las sensaciones que transmiten son de temor, inseguridad y miedo. Los elementos que acabamos de describir conforman el ambiente y espacio de las pinturas. La manera como se combinan estos elementos ayudan a recrear una atmósfera y a transmitir sensaciones. Las pinturas utilizan recursos visuales como las tonalidades de colores o dibujos. Pero en la literatura, ¿cómo se construye el ambiente y los espacios? ¿Cómo se recrean las atmósferas? La respuesta está en el uso de ciertas palabras, en las descripciones y en la narración. Ustedes recordarán que cuando eran más pequeños les leían cuentos. El cuento es un tipo de texto narrativo, cuya característica principal es que tiene pocos personajes, además de ser breve. Aunque las historias contenidas en los cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central vinculada con un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen en otros géneros literarios, como la novela. Las acciones suelen estar ubicadas en tiempo y espacio, normalmente desde el inicio. Es ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo imaginario. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Existen uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir y otros que posiblemente ustedes ya conozcan. Son breves. Están pensados para leerse de principio a fin, como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos, se pierde el efecto deseado en el lector. Pensemos en uno que probablemente todos ustedes conozcan, el cuento de Caperucita Roja. Ayúdenme desde casa y díganme cuántos personajes tiene. Escucho uno, dos, cuatro. Vamos a ver. La abuela, el lobo, la nieta, la mamá y el leñador. Son poquitos personajes, ¿verdad? Y es una historia breve. ¿Dónde se desarrolla el cuento? Así es, en el bosque y en un tiempo indeterminado, inmerso en un ambiente de aventuras y fantástico. Les pido que reflexionen qué elementos del cuento les permitieron identificar el ambiente y espacio del cuento. Enlisten los elementos en su cuaderno. Por ejemplo, menciona el cuento que Caperucita se detenía a recolectar flores por el camino. Menciona a un lobo que habla. La abuela vivía en una cabaña. Ahora bien, existen varios tipos de cuentos y cada uno tiene sus peculiaridades. En esta sesión, los invito a que creen un cuento donde plasmen todos los conocimientos que vayan adquiriendo. Para eso, colocaremos los detalles que necesitamos para crear nuestros cuentos. Porque a partir de ahora, somos escritores y de los profesionales. Y para eso, necesitamos lo siguiente. El género de nuestro cuento. Y me van a decir, pues ya lo sabemos, el género es el cuento. Pero este es el género literario. Recuérdenlo. Dentro de este género existen varios subgéneros. Y nos será muy útil identificar primero en qué subgénero nos queremos centrar para construir nuestro cuento con todos los elementos necesarios. Para ello, conoceremos algunos subgéneros del cuento. Y en casa, cada uno de ustedes va a elegir el que prefiera para crear su propio cuento. ¿Listas y listos? Repasemos algunos subgéneros, el ambiente y espacio en que se desarrollan y leamos un ejemplo para tener más claros los elementos. Cuento maravilloso. Los personajes y hechos de carácter fantástico aparecen al principio de la historia. Tienen ambientes cerrados y abiertos en un contexto mágico e irreal. Veamos el siguiente ejemplo. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Observen y escuchen con atención. El espacio es el castillo y el ambiente es que está encantado. Esta referencia a lo mágico es lo que nos indica que pertenece al subgénero de lo maravilloso. Cuento fantástico. Presenta un hecho sobrenatural que irrumpe en la historia sorprendiendo al lector. Sucede en ambientes de fantasía y puede desarrollarse en el presente, pasado o futuro. Por ejemplo, había una vez un mundo habitado por hadas, quienes se encontraban a punto de vencer a unos terribles gigantes en un bosque mágico, cuando de repente apareció un dragón. Cuento realista. Pretende imitar la realidad mediante la similitud, sin que ésta necesariamente esté basada en hechos reales. Las historias suelen desarrollarse en lugares cotidianos y en un contexto presente. Por ejemplo, esta es la historia de un joven que caminaba por la calle, un día cualquiera, buscando una cura para salvar al mundo de las injusticias. Hagamos ahora un pequeño alto y recapitulemos. Hemos mencionado al cuento maravilloso, cuento fantástico y cuento realista. Sigamos para conocer otros subgéneros y crear nuestra historia. Cuento policial. Presenta un misterio o un crimen que debe ser resuelto y aparece en estos cuentos la figura del detective o investigador. Sucede también en el presente o el pasado, en estaciones de policía o bien en ciudades con muchos crímenes. Por ejemplo, el detective Lupa se encontraba en su despacho, estaba por descubrir al culpable, tenía todas las pruebas. Un caso más para su exitosa carrera. Tenemos también uno que creo que es de los favoritos de varios. Hasta ahorita, ¿cuál les gusta más a ustedes? Cuento de terror. El autor busca suscitar el miedo a partir de la sugestión negativa. Los ambientes se generan en presente, pasado o futuro, causando angustia o rechazo en el lector. Suele desarrollarse la historia en lugares lúgubres y solitarios. Por ejemplo, por la noche en un callejón de Guanajuato se escuchaban sonidos misteriosos. Los pobladores no lograban conciliar el sueño, ni tampoco identificar de dónde venían los sonidos que tanto los hacían temer. ¿Cómo vamos? ¿Ya eligieron su subgénero? ¿A cuál va a pertenecer su cuento? Si no, vamos a mencionar unos más. Cuento de ciencia ficción. Se presenta un futuro donde las historias aluden a la humanidad y su relación con la tecnología. Normalmente suceden ambientes futuristas o presentes, donde los elementos tecnológicos como las computadoras o máquinas se hacen presentes. Por ejemplo, en el año 2040, un robot que empezaba a descifrar las emociones humanas observó que son cambiantes y que cada cuatro parpadeos podrían inventar algo nuevo para que los humanos volaran. Existen otro tipo de cuentos como los humorísticos o los de carácter histórico. Muy bien, ahora necesitamos asignar un espacio y ambiente a nuestro cuento. Pensemos, ¿a qué nos referimos con ambiente o espacio? Cuando revisamos los subgéneros, vimos que algunos se referían a castillos, bosques, calles. Todo esto son los espacios y ambientes del cuento, pero también debemos conocer cómo son y qué características tienen. Entendamos como ambiente o espacio al lugar donde transcurre el cuento, y estos se clasifican en físico, social, psicológico. El ambiente físico es el lugar o espacio donde los personajes viven o desarrollan la historia y se clasifican en ambientes abiertos o cerrados. Es abierto cuando hablamos de un bosque, de una selva, de una ciudad o del mar, por ejemplo. Y es cerrado cuando hablamos de una casa, un castillo o una habitación. También debemos considerar el ambiente social, que se refiere al resultado de las relaciones sociales o del estatus de los personajes. Toma en cuenta varios aspectos como el nivel cultural, económico, laboral, religioso o la clase social a la que pertenecen los personajes de la narración. Por ejemplo, un ambiente social sería el estatus familiar, en nuestro caso, si somos padres, hijos o hermanos, o bien la labor que desarrollamos, ya sea de profesores o estudiantes. Sigamos. También tenemos el ambiente psicológico. Este es mi favorito, porque se refiere a las emociones que vamos a causar en nuestro escucha o lector, por medio del sentir de nuestros personajes y de la trama. El ambiente psicológico es el resultado de los planteamientos psicológicos a lo largo de la historia, como el amor, el enojo, la venganza, la felicidad, etc. Repasemos hasta aquí. Tenemos tres tipos de espacios o ambientes, el físico, el social y el familiar, y son parte fundamental en la creación de un cuento, sin importar el subgénero al cual pertenezca. Ahora, ustedes que están desde casa creando un cuento, recuerden que hasta este momento hemos hablado de los siguientes elementos. El subgénero que queremos, el ambiente y espacio de nuestro cuento. Además, un cuento requiere otros elementos, como la época, los personajes y las acciones. ¿Listos? Ahora sí, ya tenemos todo para afilar nuestra imaginación y crear un cuento en casa. Juguemos a que cada uno crea su cuento y, como nuestra sesión está centrada en espacios y ambientes, comencemos a planear nuestro cuento respondiendo estas preguntas en casa. ¿Listos? Manos a la pluma y a responder. ¿Qué emociones quieres transmitir con tu cuento? Por ejemplo, si será de terror, quizá quieras darle un toque cómico o tierno. Si es de amor, puedes añadirle un toque tenebroso. ¿Cómo caracterizarías a los personajes? Quizá se trate de un vampiro que vive solo y quiere hacer amigos, o bien una persona que se volvió loca de amor y por eso persigue a las parejas. ¿Dónde se desarrolla la historia? Puede ser un ambiente cerrado, como los castillos, donde vive el vampiro solitario, o abiertos, como un parque donde acecha la persona enamorada. ¿En qué época? Quizá el vampiro viva en la época actual y tiene redes sociales y puede ser que la persona enamorada haya vivido hace 200 años. ¿En qué tiempo? La historia puede desarrollarse en el día, la noche, en la primavera, en invierno. Si se dan cuenta, estas preguntas les permitirán de manera general y rápida determinar los ambientes de su historia. Por supuesto que el tema, argumento y trama del cuento jamás deben olvidarse al momento de definir ambientes. Ahora, les invito a que me acompañen a escuchar y analizar un cuento. Para ello, por favor, tracen una tabla como la siguiente para que juntos la llenemos, identificando los siguientes elementos de un cuento. Ambiente, personajes, época, subgénero. El vendedor de lluvias, de Héctor Hidalgo. La tienda se encontraba al fondo de una calle serpenteante, escondida y sin salida, ubicada en la zona vieja de la ciudad. Era uno de esos lugares que, sin buscarse, se encuentran y cuando aparecen así, tan inesperadamente, se adueñan de la situación como si siempre hubieran estado entre nuestras preocupaciones. En la vitrina había una gruesa pátina de polvo color ladrillo, molido, que también se pegaba en los frascos que exhibían una curiosa mercancía. Y para qué decir al interior de la tienda, parecía que por allí había pasado una tormenta de arena como esas fabulosas del desierto del Sahara. Antes de entrar, me volví a fijar en la frasquería de la vitrina. ¿Qué podría significar esa extraña cantidad de frascos cubiertos con polvo viejo? ¿Por qué tenían esas etiquetitas escritas a mano y en su interior brumas azules, verdes, amarillas, rojas? ¿Por qué esas brumas se desplazaban como si lo hicieran de acuerdo a la acción de minúsculos vientos invisibles? Los frascos estaban llenos y sellados, a excepción de uno que se encontraba abierto y con su tapa en el piso de la vitrina. Muy cerca del frasco vacío, había un letrero donde se podía leer. Vendo todo tipo de lluvias. En el interior de la tienda, vi a un anciano sonriente, envuelto en un largo abrigo oscuro y con una bufanda enrollada hasta las orejas. ¿Es verdad que vende lluvias? Dije como saludo incrédulo. Pero también pensando en mi pueblo que sufría una sequía de meses. Lo estaba esperando. Como ya es tarde, después de atenderlo usted, cerraré. ¿Cuánta lluvia necesita? Dígamelo de una vez, que para esto se requiere hacer un trabajo muy especial. El cielo estaba revolado, con los tintes rojizos propios del atardecer, y se apreciaba prácticamente despejado, como hacía tanto tiempo en todos estos lugares y también en mi pueblo. Esperando, pensé, ¿de dónde, si ni siquiera tenía la intención de llegar a este callejón sin salida? Pero como creo en los momentos mágicos y en esos instantes que surgen inesperadamente y que generan territorios nuevos por explorar, le respondí como si estuviera diciendo la cosa más natural del mundo. Necesito suficiente lluvia como para pagar la sed de mi pueblo, de los animales y de las plantas, en fin, de la gente. Sí, ya lo sé. Todos andan en lo mismo. ¿No se imagina cuánto trabajo he tenido últimamente? El anciano se desprendió del abrigo y de la bufanda. ¿Y me pareció tan delgado y con tantos años a cuestas? Enseguida se restregó los dedos e hizo un gesto como si hubiera pronunciado, manos a la obra. Yo abrí tamaños ojos cuando vi que tomó una gran caja y abriendo la puerta interior de la vitrina que daba a la calle, comenzó a tomar algunos de los frascos que allí se exhibían. Mientras murmuraba entre dientes, como esas personas que están acostumbradas a vivir en soledad y hablan solas. ¡Uhh! Lluvia intensa, restablecedora, recuperadora, revitalizadora. Para ello tomaré este frasco que tiene una buena porción de nimbus. A propósito... ¿Sabe qué significa nimbus? ¡Ni idea! Le dije un poco avergonzado de mi ignorancia. No hay problema. Nimbus en latín significa nube de precipitación. Se entiende entonces que le he hecho un frasco concentrado de nimbus, ¿verdad? Pero no solo eso necesita. En la vitrina había tantos frascos recubiertos con ese polvo amarillento y también el que estaba vacío, que antes me había llamado la atención. Entonces, no resistí en avisarle al anciano, con la intención de advertirle que tal vez se le hubiera escapado alguno de sus vapores. Pero él, con una sonrisa socarrona, me dijo, ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, que allí duermo yo! Después, siguió seleccionando frascos y mientras lo hacía, iba remarcando sus actos como si estuviera dictando la receta más sabrosa y exclusiva. También necesitará estratonimbus y aire caliente para formar cócolonimbus. Con ello, tendrá la tormenta más hermosa, con truenos y relámpagos por añadidura, y este frasco con mucho viento del norte. Este otro, con algo del sur, y unos cuantos más, con vientos cordillaranos, que saben de historias de nieves, glaciares y del juguetón granizo. Y además, este otro, con un poco de cálido viento puelche, que siempre avisa la llegada de la lluvia. ¿Y qué más? Mi pregunta debió haberle sonado tan absurda, pero quise asegurarme, y es que estaba tan entusiasmado con todo esto de los vientos y las nubes. El anciano sonrió mientras echaba los frascos en la caja y me pasaba la boleta de pago. ¿Qué más? Repitió mi pregunta. Un paraguas, pues los necesitará muy pronto. ¡Ah! Se me olvidaba. Destape los frascos en el cerro más alto de su pueblo y después a esperar los resultados. Cuando en el cielo ya aparecían las primeras estrellas, salí de la tienda cargando una enorme caja. Tenía que apresurarme para tomar el último bus que me llevaría a mi pueblo. Mientras sentí en mi pecho una emoción como las que experimenté siendo niño. Cuando apresuré el sueño para despertar con la Navidad a la mañana siguiente. O cuando me instalé en el tren que me llevaría por primera vez a ver el mar. O cuando llegó mi padre con una canasta repleta con frutas y además todos esos otros. ¿Cuándo me guardaba en mi alma como el mejor de los tesoros? De pronto, no sé por qué se me ocurrió mirar hacia la tienda y juraría que un vapor azulino se metía en el frasco vacío. Ese que estaba olvidado en un rincón de la vitrina, muy cerca de donde se encontraba el letrero que anunciaba la venta de lluvias. Ahora que hemos escuchado este cuento, identificaremos los elementos y a qué subgénero pertenece. Y lo anotaremos en nuestra tabla. Así quedaría nuestra tabla con los elementos del cuento. Ambiente exterior y cerrado, la tienda y el pueblo del protagonista. Personajes, vendedor de lluvias y comprador de lluvias. Época, puede situarse en la actualidad. Subgénero, cuento fantástico. Ahora sí, somos todos expertos y es momento de crear nuestro cuento. Recuerden que debe de ser breve y contener todos los elementos que revisamos, dando importancia a cada uno. Piensen bien cómo van a establecer sus ambientes y espacios. Una vez que su cuento esté completo y se sientan satisfechos con él, compártanlo con sus profesores y compañeros, como he hecho yo con ustedes en esta sesión. Con esto, terminamos nuestras actividades de la sesión. Recuerden que un escritor o cuentista debe considerar todos los elementos que vimos, desde qué es un cuento y cómo son las características de este género literario, hasta los subgéneros de cada uno y la importancia de los espacios y ambientes para la realización de sus cuentos. Para ampliar la información, pueden consultar en su libro de texto de lengua materna el aprendizaje esperado, escribe cuentos de un subgénero de su preferencia y resolver las actividades dedicadas a desarrollar espacios y ambientes en la trama. Además, pueden apoyarse en sus libros de texto del resto de las asignaturas, como ciencias, geografía, historia o matemáticas, pues todas las ideas son útiles para la creación de cuentos, de acuerdo con los subgéneros. Gracias por estar atentos y disfrutar del conocimiento. No olviden que sus profesores son sus mejores aliados y su mejor apoyo en este proceso de aprendizaje a distancia. Sigamos construyendo aprendizajes y saberes juntos. Yo soy la profesora Ivonne Cristina Falcón Galindo. Sigan cuidándose y espero verlos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. Hasta luego.